Y después lo grande de él fue, y a las 4 de la mañana va con 4 sicarios, rompe todos los vidrios de mi casa y dice que es el huerto. ¿Quién es? Es un señor yo por ahí. ¿Por qué fue? Parte todos los cristales de mi casa, las puertas y los abiertos. ¿Pero por qué fue que lo agredió a usted? ¿Por qué? Porque peleamos, pero no pasó nada. Y me voy, quedo todo ahí. Y después viernes, de noche, va y rompe todos los cristales de mi casa. Todas las puertas, con cuatro bombas. La suerte es que yo no estaba en mi casa, me había matado. Si cualquier cosa que te pase, ¿a quién tú responsabilizas? A él mismo. ¿Cómo lo llaman a él? Le llaman a Díker Secre.